¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro Movie Review. Yo soy Angarlos y les tengo la reseña de la película The Predator, dirigida por Shane Black y protagonizada por Boyd Hockup, Jacob Tremblay, Olivia Munn, Keegan-Michael Key, Sterling K. Brown y un cast de bastantes otros actores que hicieron un buen trabajo. Esta película me gustó bastante, me pareció muy entretenida, tiene varias escenas de acción, con mucha comedia, y la dirección, como estoy diciendo, la dirección me gustó bastante. Shane Black, que ya había salido en la película de The Predator, con Arnold Schwarzenegger, en 1987, él la hacía de un soldado llamado Hawking. Él es un buen director, he visto varias películas de él, él dirigió Iron Man 3, que bueno, hay mucha gente que dice que es la peor película de Marvel, pero esto es muy normal, sí, tiene su par de... hay par de razones por las que la gente odia esa película, obviamente. Pero no voy a hablar de eso, pero es un buen director, y por favor, el man creó armas mortal, o sea, es una de las mejores, de las grandes películas de acción. Y bueno, con esta película de The Predator, me gustó la dirección de él. Es una película entretenida, como les dije, con bastantes escenas de acción, tu típica película de ciencia ficción, tiene su suspenso, eso sí, tiene su bastante core, tiene pocas escenas de violencia barbaria, o sea, bien gráficas, escenas bien gráficas. Y me gustó mucho que el Predator en esta película tenía bastantes gadgets nuevos. En las películas anteriores yo no había visto el Predator que hiciera ciertas cosas que no les voy a expolear. Y aquí hubo oportunidad también. La nave del Predator. Hay una parte de la película, en el final, no les voy a expolear que la nave tiene algo que uno se queda de esque. Ok, esto es nuevo. Varias cosas originales, pues, cosas nuevas. Mi única crítica es que le metió mucha comedia. Cuando vi, creo que la 1, la 2 y Predator, esta es la número cuarta, ¿no? de película independiente de Predator. No estoy contando la de Alien vs. Predator, que son dos. Pero siento que las anteriores no le habían... Tal vez habían sus varias escenas de comedia, pero sentí que eran poquitas escenas de comedia. Lo demás era bastante suspenso. Aquí siento que le metieron demasiada comedia. Mucha, mucha comedia. Es mi única crítica. Y también vi que hicieron muchos cortes. Cuando yo vi el trailer, vi que había varias escenas en el trailer que no aparecieron en esta película. Me imagino que habrá una versión extendida de la película en el futuro. Boyd Holder, que hizo un buen papel. Ya lo habíamos visto en la serie de Narcos y en Logan. Hizo un buen papel. Keegan-Michael Key, Thomas Jane, que no lo he visto hace tiempo. Que es conocido por The Connisher. Yo creo que fue el que me dio más risa en esta película. Y, bueno, también Keegan-Michael Key también me dio bastante risa. En resumen, esta película me gustó bastante. Mejor que la primera, de ninguna manera. La de Sgt. Seguirá siendo la mejor. Que la 2 y que Predators, creo que hay un empate. Esta creo que sí me gustó más que Predators. Pero que Predators 2 estoy como que todavía debatiéndolo. Pero pasarán un buen rato. Se van a reír. Tiene bastantes escenas de acción. Tiene su violencia. De seguro pasarán un buen rato viendo esta película. Te las recomiendo. Así que, bueno, comenten. Ya vieron la película. Les gustó o no les gustó. Y nos vemos en el próximo Movie Review. ¡Ah! ¡Mira! Gracias.